Yo siento que el gobierno necesitaba un golpe de opinión muy fuerte y ocurre esta operación, Atay, en donde no sabíamos mayor cosa y el presidente lo anuncia como una operación impecable. Entonces, cuando el Senado Roy, el 5 de noviembre del año pasado, en un debate de moción de censura que había contra Guillermo Botero, el que era en su momento el ministro de Defensa, lo cuenta, ya él nos hablará del tema, cuando lo cuenta la indignación que causa es porque además este operativo tenía las luces de ser un operativo para generar esa opinión, y tiene la nefasta noticia de que de 14 personas, 8 eran menores de edad, pero además cuenta el informe de las cosas que a mí, hay dos cosas que a mí me indignaron como civil, más que como periodista. Una es que la mayoría de reclutados eran niños indígenas. Sí, eso dice el informe. Y segundo, o sea, ahí hay de todo. Sí, porque resguardos indígenas se metieron. Exacto, no se cuida a los niños, menos a los niños indígenas. Y la otra cosa que me genera bastante indignación es que esos menores de edad hacían parte del esquema de seguridad de alias Gildardo Cucho. Entonces, si ya lo sabía el informe de inteligencia, ¿por qué bombardearon? Podían haber hecho otro tipo de acercamiento o que ellos llaman neutralizar el enemigo, porque el informe también cuenta por qué era necesario neutralizarlo, pero es como si supieran que habían menores de edad y la respuesta del gobierno fue matarlos. Es a todas luces, a mi modo de ver, un crimen de guerra, como ya lo señaló Claudia Julieta Duque en el artículo. Y esas son las dos cosas que a mí me generan más estupor como ciudadana. Y queríamos estos informes justamente para poder confirmar. Y eso por un lado. Y lo segundo es que nosotros hilamos esa información con lo que había sucedido, recuerden ustedes también, el año pasado, cuando el New York Times saca este artículo, en donde las políticas de mando se habían suavizado un poco y había todo un tema porque se les estaban pidiendo de nuevo bajas, se había bajado ese porcentaje de exactitud en las operaciones. Los militares, exacto, que lo que hacía ese margen de exactitud era prever que no hubiera civiles, que no hubieran menores de edad, niños, niñas, adolescentes. Y se bajó del 90% al 62%, que es lo que sacó también después de la revista Semana. Y lo sacó el New York Times, exactamente. Es la época de Nicasio. Es la época de Nicasio. Exacto, Nicasio Martín. Que coincide con la decisión de volver a la política, digamos, del body counting, por un lado, y de instrucciones tales como reducir de 90 a 62% el nivel de exactitud de una operación, que en este caso, pues, mire lo que pasó.